Telecompacta Porque me parece que también está para empezar a pensarse Si hay que actuar de oficio o no en la Argentina Vamos a invitar a un compañero nuevo Venite, venite que esto es como una... Permiso Como el living de un hogar ¿Y tenemos el paseo en el lote o no? Ya pasó Ah Honor al gran Cabral Facundo siempre estuvo acostumbrado a volar bajo Porque abajo está la verdad Pero hoy nos hizo volar alto con una anécdota para el recuerdo Uno no tiene oportunidad muy a menudo De hablar con alguien que estuvo con la madre Teresa Invisamos a la televisión ¿Cómo? No, un programa de televisión me llamó Como este programa si fuera directo Y llegamos a los papeles Llamó Beto Cacela de Buenos Aires Ah, ¿qué tal? Y de pronto un papel que no pudo leer ni la conductora ni el conductor Porque lloraron Entonces me dan el papel a mí Yo pensé que habrá pasado seguramente en la Argentina Porque no pudieron ni leerlo Algo que me ha relacionado con mi gente Claro, una mala noticia Me dan el papel, viste Un bache de cinco minutos Porque hubo que ir a buscar los anteojos para leer Que estaban en el camarín Entonces me dan el papel y dice A usted le prendemos fuego en un turno Y de pronto me doy cuenta que estaba metiendo la pata Y hago silencio y escucho a la muesecita Facundo, soy la madre Teresa Al aire La culpa es de la juguera Cada vez está más caliente la durísima guerra entre panelistas Y crece la expectativa sobre lo que puede ocurrir entre el idioma ese y ese Castañeda Que osó criticarlo A ver no, que muchachos Estamos esperando el abrazo del año Y al señor ese que está en el living del panel de informadísimos Castañeda Quería ver tu currículum A ver qué tantos trabajos tenés realizados Porque los míos los podés encontrar en internet Y si tanto archivo tienen Búsquenlo Que los van a encontrar Así que no me jodan Porque yo con el laburo de ellos No me meto Pardini también ayer diciendo de la juguera ¿Cuál es el problema de vender jugueras? ¿Cómo nunca venderías una juguera por televisión? Bueno, está bien Voy a hacer Castañeda Primero que acá, lío Si viene lío a este panel Yo de acá me voy Primero que iría solo Si me invitan si vos te retirás de ahí Para cerrar que no me jodan Porque yo con ellos no me meto Y con el laburo no me meto Así que Castañeda Cosete la boca Que bastante abierta la tenés Resistirá Nadie puede creer Que Legrán vaya a cerrar el tenedor libre Bah, no sé Me parece que el musicalizador del programa No le tiene tanta fe Hay que sonreírmile Con la sonrisa Pero se consigue todo Si le hacen daño Si le dicen cosas desagradables En la televisión O actores se meten con usted O políticos se meten con usted Sonría, señora Sonría Hágale frente a la vida Y póngame a resistir él ya mismo Señor musicalizado Señor musicalizado Miren que lindo acá Está formando Preciosa Hasta tarde Hasta tarde Hasta tarde Maestro con pulsera Parece que Pagani se cansó De sacarse a Defendiendo a Riquelme Y ahora busca explorar Otras facetas Que le traigan paz a su vida Creo que el 2011 Es el año de Horacio Le podés mostrar tu muñeca derecha Le podés mostrar tu muñeca izquierda Le podés mostrar tu muñeca izquierda Le podés mostrar la tuya No, no La derecha o la izquierda Es el único tipo que no es gay acá ¿Qué son esas pulseras? No, pero es el equilibrio El equilibrio Que calma Ustedes no pueden equilibrar Si no me pongo en el piso Y hago así Para llegar a la punta de los pies Me falta esto Con la pulsera Uop A ver ¿Tienes algún de los zapatos? Sacate los zapatos Es un papelón Por este Para el lado de la cámara ¿Dónde es la cámara? Ahí está A ver Ahí está No, no Pero no Tranquilo, tranquilo Concentrarte ¿Ves que llego? Uop Uop En general llegaba hasta acá Y ahora con la mano Está cerqueando la rodilla Y ahora además No, no, bueno Si no hacemos el otro efecto ¿Cuál es el otro efecto? El otro es este Te voy a explicar ¿Para qué? ¿Me ayudo? Uop Uop ¿Querés que te ayudemos? Está más El otro es así Si yo pongo así Sí Y vos me tirás ahí para abajo Sí Yo me quedo quieto Si yo no tuviera esto Me voy a arribar todo A ver ¿Cómo te tengo que tirar? Tira para abajo Abajo Para abajo Fuertemente Así para la cámara Fuertemente para abajo ¡Epa! ¡Bien! Sáquate la pulsera ¡Ahora me salo! ¿Cómo? ¿Con la mano? Antájenlo, ¿eh? Y no te lo llevo La receta A la mierda No, ¿viste? Perfectamente Que no puede volver a jugar Del modo que jugó La idea era Que pudiera resistir Durante por lo menos Este torneo clausura Este... ¿Qué sé yo? O sea que tengo Muy grandes posibilidades De suicidarme hoy mismo Chicho Porque yo Tenés que te ayude Te voy a ver Ya se consigue en Europa Buena noticia Estoy chocho Mi abuela se fue de viaje a Londres Y se quejaba porque no podía ver el partido de Zucker por TV Después me contás, Nona Al igual que la televisión argentina Pasó lo mismo en Inglaterra Porque un tribunal europeo Decretó la libertad Para que los partidos De los mundiales De las copas europeas De la final de la FA Cup La Scottish FA Cup El Gran Nacional El derbi La final de Wimbledon El campeonato mundial de rugby Sean transmitidos Por televisión abierta Al igual que la televisión argentina Inglaterra Ahora tiene Fútbol para todos Un palo en la rueda menos Al final la Corte Suprema Rechazó tres recursos Presentados por los abogados De Marcela y Felipe Noble Herrera Que buscaban impedir El avance de los estudios genéticos Y así saber si son hijos de desaparecidos Nos está mandando Una buena Un buen mensaje Donde resuelven No hacer lugar A estas presentaciones Totalmente absurdas Casi ofensivas Diría yo De este grupo de abogados Que dicen defender A estos dos jóvenes ¿Cómo pueden ellos Decir que un juez De otra jurisdicción Le ordene A la jueza Arroyo Salgado Que haga los exámenes De determinada manera? ¿Cómo pueden decir Que se declare Inconstitucional La ley nueva Del banco Que también instrumenta El ADN Porque a ellos No les conviene En ellos hay Un afecto sincero Ellos tienen cariño Por esa persona Que no los quiere Es ella ¿Usted cree que esta señora Mestina no los quiere tanto? No, no los quiere nada Porque si buscamos la historia Sabemos por qué Adoptó dos chicos No por amor Sino para ponerlos Como herederos Y por qué dos Por si se moría uno Estaba escrito en las orejas Los trucos del mago Cabaleiro Son lo más Pero la magia de verdad La ponen los invitados De Anabela Y esta sabe de verdad Nada de tocar de oído Mago Pablo Cabaleiro Y Otopé Especialista en orejas Como de casualidad A este programa Viene una especialista En orejas Dijimos bueno Vamos a juntarlos Y que a ver Que tiene el mago La suerte Esta es en serio Le vino después De un accidente Que fue cuando Perdió el diente Perfecto ¿Eso está en la oreja? ¿Está? ¿Está? Porque es un feto invertido Ya te lo dije ¿Eh? No, la oreja No, la oreja La oreja La oreja Esta parte Es la cabeza Y de acá Para arriba Es la parte de la cintura Para abajo Entonces Lo que se nota acá Es la parte esta Abajo de la nariz Acá O sea que va a tener El accidente de acá Acá Y se me está Me amó No, pero esperá Acá hay otro Y tiene una marca No, no Esto es Un Un episodio Que va a ocurrir Que no lo vas a pensar Ni vos Te va a traer Una especie de De éxito Pero más grande Que el que tenés ahora Ah, bueno Que no lo vas a pensar Que no lo vas a pensar